Josu, buenas noches. Ya está, ya está. Bien, bien, todo muy bien. Todo muy bien, hemos solucionado estos problemas técnicos que teníamos, ¿eh? Sí, 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 ya está ya, ya está, ya está solucionado. Muy bien. ¿Dónde te pillamos después de correr en Mallorca? ¿Dónde estás? ¿En casa? No, ahora en casa. Llegué ayer, ahora ya descansando y con la rutina otra vez de volver a entrenar. Muy bien, muy interesante. Josu, te comento, lo que viene es individual. Nosotros dividimos la entrevista en dos partes, ¿vale? De acuerdo. Una primera parte en la que vamos a hablar más de ti, más de tu equipo, más de tu proyección como corredor. Y una segunda parte en la que vamos a someter a un mini-test, en la respuesta rápida, en el que, bueno, pues un poquito de un formato más distendido, pues puedas responder también a una serie de preguntas. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Muy bien. La primera pregunta que quería hacer es que nos contaras un poco tus inicios en esto del ciclismo, cómo fueron, y cómo ha sido toda tu trayectoria, digamos, meteórica hasta llegar al mundo del profesionalismo. Es decir, tu paso por las categorías inferiores, todo eso, que has tenido tú una progresión muy, digamos, progresiva, y esto no sucede en todos los casos. En todas las categorías has ido creciendo, se ha ido dando un paresito más. Actualmente, bueno, estás en profesionales, pero cuéntanos un poco del camino hasta llegar hasta aquí. Sí, no, yo empecé con, a los seis años empecé pronto a montar en bicicleta, y eso al principio me lo tomaba como de diversión y pasármelo bien, haciendo deporte y montando en bicicleta, pero bueno, luego ya partir ya de infantiles y que me lo tomé un poco más en serio, ¿no? Vi que entrenando y trabajando bien, pues podía conseguir todo lo que me propusiera, y nada, y fui escalando pues categoría a categoría y por suerte fui consiguiendo resultados todos los años prácticamente, ganando carreras todos los años hasta llegar a profesionales y nada, ahora ya es más complicado conseguir buenos resultados, pero bueno, todo es una progresión y estamos trabajando para ello. ¿Has ganado en todas las categorías? Es decir, desde infantiles o así, ¿has ido ganando, has ido cosechando triunfos hasta llegar hasta aquí? ¿O ha sido un tema de regularidad? Sí, no, hasta desde infantiles hasta amateur he ganado carreras todos los años y nada, luego ya en profesionales ya obviamente no, porque es más difícil y es otro mundo, ¿no? Completamente distinto, pero bueno, sí que por suerte he trabajado también para ello, pero sí he ido consiguiendo buenos resultados casi todos los años, sí. Muy bien, haciendo un poquito de hincapié en el tema de esto que comentabas de tu trayectoria como amateur, que fue muy corta porque apenas duró año y medio, enseguida pasaste a profesionales, te quería comentar que el segundo de tu categoría, digamos, 23, te pidió el confinamiento, y tú, por lo que tengo entendido, el confinamiento lo utilizaste como una herramienta que te permitió dar el salto al profesionalismo quizá un poquito antes, destacar en la Vuelta a Zamora, ¿cómo te tomaste tú el confinamiento? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Y cómo afrontaste todo ese periodo? Sí, no, a ver, la verdad es que el confinamiento nos pidió a todos de sorpresa, ¿no? No sabíamos, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, si se iba a correr, si no, por suerte se pudieron correr carreras, pero bueno, al principio yo, el hecho de que nos encerraron en casa, todo el mundo lo veía como algo negativo y yo sinceramente lo vi como una oportunidad para mejorar, para entrenar igual que lo hacía prácticamente en la carretera y lo aproveché muy bien, sabía que no todo el mundo iba a poder trabajar así en el confinamiento y pude coger ventaja de eso y por suerte llegar a la primera carrera y poder ganarla. Sí, ¿qué tal fue eso de salir del rodillo y volver a la carretera? ¿Fue duro? ¿La técnica también se pierde o no? Bueno, nosotros, al estar tantos años montando en bici, pues al principio sí que los primeros días, el hecho de coger una curva era como algo raro, ¿no? De repente, después de tanto tiempo, pero bueno, enseguida cogimos otra vez la habilidad, la mente recuerda bastante bien, pero sobre todo eso porque íbamos toda la vida montando en bici y bueno, técnicamente sí que se pierde algo, pero yo personalmente lo pude recuperar pronto, pero sí teníamos unas ganas terribles de salir, fue algo positivo. ¿Y con el rodillo no te has preocupado? Porque con el tema del rodillo sucedía un poquito eso de que la gente salía, digamos, quemada del rodillo y tal. Tú hiciste bien la planificación con tu entrenador y tal y saliste con un buen pico de forma, ¿no? ¿O qué? Sí, no, yo sinceramente no creo que te queme el hecho de hacer rodillo, ¿no? Creo que es una herramienta que si la utilizamos bien pues puede servir hoy en día muy bien para mejorar y no había tampoco otra opción. ¿Era eso o no entrenar? Por lo tanto, sabía que era la oportunidad del año, ¿no? Lo que haríamos en ese confinamiento iba a ser casi, iba a marcar la diferencia para toda la temporada y prácticamente así fue. Yo conseguí un muy buen pico de forma y realmente salí mejor de lo que entré en el confinamiento, así que fue positivo. Muy bien. Veo por aquí que tenemos a gente como Vinicius Rangel del Movistar, que no sé si fue rival. Sí, ¿no? Supongo. Sí, lo conocí en los mundiales de Eastbrook en Junior, que estaba con nosotros en el hotel y tengo muy buenos recuerdos con él. Un chico muy majo, muy divertido y nada, le mando salud desde aquí. Muy bien. Genial. Una pregunta. Me comentaste que a lo largo de tu trayectoria has tenido algún que otro altibajo, es decir, algún que otro momento de duda o de incertidumbre mental, de decir si vale la pena arriesgarlo todo por el ciclismo, de si, bueno, supongo un poquito de dudas existenciales, como todos los hemos tenido. ¿Cómo afronta un deportista de élite de tu nivel estos temas? ¿Trabajas con un psicólogo deportivo? ¿No trabajas con un psicólogo deportivo? ¿Es autoayuda? ¿Cómo funcionan un poquito esos momentos de bajón? Sí, tienes razón. El deporte es todo altibajos. Hoy estás arriba, mañana estás abajo y luego vuelves a estar arriba. Y tú no cambias nada, tú sigues trabajando siempre igual, pero bueno, los resultados cambian, son muy variables. Es algo que no depende mucho de nosotros. Nosotros podemos estar trabajando a la perfección, pero luego llegas a la carrera, tienes mala suerte y estás abajo, tanto emocionalmente como psicológicamente, como de todo. Yo ahora mismo sí que estoy trabajando con psicólogos. Llevo ya dos años trabajando y realmente creo que merece la pena. Es una muy buena inversión el hecho de entrenar la mente prácticamente igual que lo hacemos con el físico y creo que es un punto extra que nos da, sobre todo en los momentos malos y tanto a mí personalmente, no solo en la bici, sino también fuera de la bici. No hay momentos duros que no puedes hacer vida como lo hacen tus amigos. Cuando ellos tienen fiestas, tú tienes que estar en una carrera. Es así y cuando ellos trabajan tú estás de fiesta. Pero bueno, sí que el deporte es así, es todo altibajos y obviamente necesita que se entrene la mente y llevar, sobre todo los bajones, lo mejor posible y como más o menos mantenerte neutro. ¿Os lo, digamos, el psicólogo deportivo os lo facilita el equipo o tenéis que ser vosotros mismos quien lo encontréis y con quien os encontréis mejor? No, yo personalmente fue por decisión mía, el hecho de trabajar con psicólogos. Por eso, porque creo que es igual de importante entrenar en la mente como lo hacemos con el físico. Si la mente va bien, el físico va bien y yo creo que es la base de todo. Comparto, comparto totalmente tu opinión, comparto totalmente. La siguiente pregunta va encaminada a una curiosidad importante. ¿Cómo es eso de compartir el pelotón con gente como Alejandro Valverde o Wood Van Aert? ¿Qué tal? ¿Cómo es esa sensación? Tiene que ser increíble, ¿no? Supongo. Sí, sobre todo al principio, el año pasado, en las primeras carreras veías a gente que yo les veía por la tele, eran mis ídolos y ahora corres contra ellos. Y bueno, se hace un poco raro, pero bueno, al final también te acostumbras a ello, tienes que aceptarlo y tampoco puedes sentirte menos porque, aunque sean tus ídolos, ahora estás compitiendo contra ellos y tienes que ser consciente de ello. Pero sí, es algo muy especial y eso, algo especial. Muy bien. ¿En ellos, en qué te has fijado, en qué has notado que se diferencian del resto? Al margen de tener un motor y, digamos, una cualidad física excepcional, vamos, ¿en qué crees que son realmente unos cuerdas de serie? ¿En la colocación, en el fondo, en la explosividad? ¿En qué realmente te distinta de decir, ostras, estos tíos son muy buenos en esto? Hombre, son buenos en todo, ¿no? Pero, sobre todo, ellos también han empezado, han tenido primeros años, ¿no? Pero sí, lo que más marca la diferencia, pues es el motor que tenemos cada uno, ¿no? Es el límite que tenemos fisiológicamente y... Pero luego también, ahora mismo, pues, ellos son prácticamente buenos en todo, ¿no? No se colocan bien, tienen un buen equipo. Es muy difícil encontrar a este tipo de gente debilidades, ¿no? Al final, después de tantos años en el pelotón y ya se han confirmado como estrellas del deporte, pues, obviamente, yo no les puedo sacar ninguna debilidad. Claro está, claro está. Te voy a preguntar, es tu segundo año completo en la estructura de Caja Rural, pasaste como estagiare, pero es tu segunda temporada íntegra dentro de tu equipo. Bueno, ¿sientes que estás listo para dar el salto en alguna carrera de nivel World Tour? Es decir, en una Itzulia, en caso de que estén invitados en una Vuelta a Cataluña, una carrera de este tipo? ¿Tienes ganas? ¿Capacitado? Bueno, trabajamos para ello, ¿no? Para estar cuanto antes preparado para ello. Sí que tengo ganas de correr y nada, yo creo que es toda una progresión. Ahora mismo, pues, estamos en progresión, estamos empezando, estamos asentándonos en la categoría. Todavía no, realmente no sé qué tipo de corredor podría ser, pero bueno, estamos trabajando para ser lo mejor posible. Y obviamente, pues, sí que tenemos ganas de correr carreras World Tour y si algún día, pues, tenemos la suerte y todas las piezas del puzzle, pues, se unen, pues, poder disputarlas ya sería la leche. Genial, genial. El año, por tu parte, no ha empezado todo bien, has tenido una caída, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero, ¿conoces ya tu calendario más inminente, tu calendario competitivo más próximo? Sí, más o menos, por encima, sí que lo conozco. Ahora en febrero, por desgracia, no tengo muchas carreras. Estaré en casa entrenando y entrenando pensando en el mes de marzo, ¿no? Pero en marzo correré empezaré en Portugal, en la Clásica Rávida y luego en la Vuelta de Lentejo y luego ya, pues, iba a hacer Copi y Bartali también. Pero no nos, ahora, no sé cuál es la noticia de que no nos van a invitar. Y, bueno, ya veremos, ya veremos qué haremos. También corremos en Italia alguna Clásica y, en función de ello, pues, se irá confirmando el resto del calendario. Genial. Porque yo subo Echelarría, ¿qué tipo de corredores o cómo te definirías tú como corredor? Bueno, bueno, hasta... En fin de inferiores, ¿cómo te has definido? No, más o menos todoterreno. No me destaco en ninguna especialidad ni tampoco creo que tengo alguna debilidad así clara. Creo que soy un poco todoterreno, ¿no? Y, más o menos, siempre se me han dado bien las vueltas. Creo que no soy un corredor de un día. Eso ya me he dado cuenta. Y sí, creo que soy un corredor de vueltas. Pero eso, todavía no sabemos si de una semana, de tres. Eso el tiempo lo dirá. Está por ver. Muy bien. Aprovecho también para decir a la gente que está ahora conectada que si quieren interactuar con nosotros, mandar alguna pregunta o hacer alguna sugerencia, tienen el chat abierto y responderemos encantados. Te quería preguntar también, Josu, ¿cómo es tu día a día? Es decir, desde que te levantas hasta que te vas a dormir estando en casa, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo la afrontas? ¿Tu rutina? Nada, es muy sencilla. Me levanto sobre las ocho de la mañana antes y tengo que hacer alguna cosa y nada, un desayuno normal. Y luego ya. Un poco tranquilo, ¿no? A las mañanas y antes de salir a entrenar. Y luego, pues ya salgo a entrenar y vuelvo, como y nada, descaso. Si tengo que hacer algún recaudo, pues lo hago y nada, ya cenar y a la cama y vuelta a empezar. Es una rutina muy sencilla. Muy bien. ¿Qué es para ti un desayuno normal, digamos? ¿Para un ciclista de tu nivel, un desayuno normal? ¿En qué consistiría? ¿Vena o qué? ¿Qué sueles tomar? No, yo normalmente pues tengo el hábito de desayunar arroz. Es algo que me funciona muy bien. Siempre he combinado con... Antes desayunaba pues cosas. Más como avena, como cereales, pero lo mejor me siento para entrenarles es el arroz y... Arroz y con algo de... De carne, ya sea pavo o atún. Y nada, un café y una pizza de fruta. Muy bien. Pues mira, mismamente nos hacían esta pregunta por el chat, o sea que... Genial. Te iba a preguntar... Un ciclista profesional pasa muchísimas horas, pero muchísimas horas en el aeropuerto, en estaciones de tren, en habitaciones de hotel, en... Bueno, todo tipo de sitios, ¿no? ¿Cómo se matan los ratos libres? ¿Cómo... Tienes otras aficiones tú que no sean vinculadas al ciclismo? ¿Cómo pasas el rato? Sí. Bueno, a mí me gusta... Cuando no estoy con la bici me gusta desconectar prácticamente. Me entero muy poco de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Sí que obviamente veo las carreras y eso, pero no tengo la costumbre de ver noticias de lo que se comenta mucho en la prensa, ¿no? Porque al final estás prácticamente todo el día siendo vinculado a la bici. Y yo pues como hobby siempre he tenido pues las finanzas, la economía, ¿no? Y creo que es algo que me viene desde pequeño, es algo que me ha gustado de siempre y nada, y desconecto con ello. Muy bien. ¿Estás cursando algún tipo de curso o algún tipo de formación al respecto? Bueno, ahora mismo estoy 100% con la bici, pero eso, así que... Si no estoy con la bici estoy informándome, ¿no? Pues de lo que pasa en el mundo de la economía y de todo, así que... Por eso. Muy bien. Muy bien. Buena afición, una buena afición. ¿Cómo se ve... Bueno, cómo se ve no. ¿Cómo te ves tú dentro de unos 10 años, más o menos? Que tendrás todavía, al principio, tendrías que ser profesional. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Hombre, es una pregunta difícil. ¿Cómo me veo? ¿O te gustaría? Pues, obviamente, siendo ciclista profesional. Y nada, si es posible, pues, disputando carreras World Tour. Muy bien, genial. Vamos a ver, pregunta del millón. Alejandro Valverde sigue ganando carreras, has estado con él hace nada en Mallorca, con 41 años. ¿Qué opinión te merece esta situación? Es decir, ¿cómo puede alguien estar en forma durante todo el año? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo interpretas tú? No, es porque le gusta mucho lo que hace. Sin la bici, pues, Alejandro se sentirá vacío y lo que más le apetece cada día es andar en bici. Yo creo que es eso, que es lo que más le gusta. Y prácticamente, pues, yo creo que es todo psicológico al final. Si tienes ganas, si tienes ganas de seguir mejorando, de seguir entrenando, de seguir esforzándote de correr, yo creo que la edad no marca tanta diferencia. Creo que sí que es posible que físicamente estés un poco, que vayas un poco cayendo, pero creo que la diferencia es la mente, las ganas que tiene uno de seguir esforzándose y yo creo que es eso lo que le marca la diferencia de sus rivales. Genial. Te quería preguntar también, en el hipotético caso de que Caja Rural vuelva a estar invitado en la Vuelta a España, ¿tú te lo planteas realmente como un objetivo, como algo, digamos, realista, estar dentro del ocho de gala para la Vuelta a España? ¿O todavía lo ves un tema un poco precipitado? No, lo veo como este año no. Creo que todavía no estoy preparado como para ir a una Vuelta a España. Creo que necesito un poco de tiempo y dar los pasos bien, firmes y ir poco a poco. Desde carreras de menos nivel a mayor nivel creo que es todo una progresión y no podemos saltarnos un paso por si es muy bonito entrar en el equipo de la Vuelta, pero si ya estamos preparados, pues es muy duro. Es muy duro y ahí ya tenemos que estar preparados. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Por aquí también nos preguntaban, ¿qué recomiendas después del entreno? Si los baños de temperatura con agua fría son buenos, si los practicas, si no, ¿qué haces después del entreno tú para recuperar mejor? Pues es algo que he probado de todo. He probado tanto baños fríos, contrastes, he probado masaje, compes, de todo. He probado prácticamente de todo. Y lo que más me ha estado funcionando es el masaje y la sauna. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo compaginas tu vida profesional con la personal desde tan joven? Nos preguntan por aquí. ¿Tu vida profesional con la personal? Supongo que con las relaciones sociales se refieren. Hombre, es complicado llevarlo todo alineado, ¿no? Las cuatro patas de la mesa que estén bien alineadas, pero bueno, lo intentamos lo mejor posible. Pero eso, es complicado por el hecho de que cuando mis amigos están en fiesta, yo tengo que trabajar, ¿no? Porque desgraciadamente las carreras se hacen los días de fiesta, ¿no? Para que la gente pueda verlas. Y luego llegas el lunes, todo el mundo trabaja y tú te toca estar en casa descansando o ya sea entrenando. Entonces, justo vamos un poco arrevesados, ¿no? De las personas con un trabajo normal. Pero bueno, siempre que tengo el día libre o un fin en casa, que por desgracia no son muchos, pues intento seguir con mis amigos y ver qué tal están y estar un buen rato con ellos. Muy bien. Genial. Te quería preguntar también un tema de hábitos y está relacionado con el tema del gimnasio. El tema del gimnasio es un tema que ha ido cambiando a lo largo de los años. ¿Haces gimnasio, bueno, si es que lo haces, solo en pretemporada, durante la temporada? ¿Cómo gestionas este tipo de entrenamiento? Bueno, hasta ahora sí que en invierno he solido hacer gimnasio, pero es algo que no termino de encontrar el beneficio. Y este año yo he decidido pues no hacer porque sinceramente no he encontrado el beneficio, no me habituado a él. Y nada, sí que es verdad que a mucha gente le funciona, que ahora está pues cada vez está haciéndolo más gente, están recomendándolo más entrenadores. Pero bueno, yo personalmente como no encuentro la mejora y eso pues por eso ahora mismo no lo aplico. Vale, ¿no lo aplicas en invierno? He entendido que en invierno tampoco. No, ni en invierno ni en verano. ¿No pisas el gimnasio, vamos? No, solamente para hacer core y trabajo de piernas para arriba, pero las piernas no las toco en el gimnasio ahora mismo. Y ahora las trabajas lo suficiente. Nos preguntaban por aquí también por el chat si echas en falta Iturmendi, tu ciudad de nacimiento. Ahora que por lo que tengo entendido, por lo que comentan por aquí, estás viviendo fuera, si lo echas de menos. Sí, claro. Siempre se echa de menos, ¿no? Cuando no estás, cuando eres de un pueblo de toda la vida, ¿no? Obviamente se echa de menos. Siempre quiero venir aquí. Es donde me puedo relajar al 100%, donde estoy tranquilo y donde están mis amigos y es donde está mi vida. Por lo tanto, siempre que salgo fuera, ya sea por un día o por un mes, como ha sido ahora, pues se echa mucho de menos. Genial. Te quería preguntar también el tema de, ahora que estás en Caja Rural, en un equipo que lleva años y que lleva una trayectoria, digamos, sólida y estable. Un poquito la infraestructura que lleváis en Caja Rural. Es decir, ¿cómo os apañáis? Ya sé que no eres el responsable de esto, ¿eh? Pero ¿cómo os apañáis a nivel de infraestructura de entrenadores, médicos, dietistas, mecánicos? ¿Tenéis cada corredor una persona de confianza asignada? ¿Cómo se gestiona esto dentro de una infraestructura profesional como es el Caja Rural? Bueno, dentro del equipo tenemos desde mecánicos, desde el responsable de marketing y todo lo que es las redes sociales. También una persona que se encarga, pues, de que todos los patrocinadores traigan todo el material, que administra todo el material. Hay varias personas en ello, en el almacén. Luego, choferes de bus, mecánicos, masajistas en carreras, obviamente, auxiliares, directores, médico, nutricionista también. Es un equipo bastante grande y, por suerte, pues, poco a poco está creciendo cada vez más el equipo. Y sí, creo que entre todos, pues, se puede llevar un equipo de estas características. Supongo que cada vez es más profesionalizado, digamos, la infraestructura. Pero para hacernos una idea, para que el espectador sea unido, en una carrera, digamos, por ejemplo, de una vuelta por etapas, de una semana, no tiene por qué ser tres semanas, ¿el equipo qué lleva ahí? Es decir, ¿lleváis los corredores y, además, qué lleváis? Pues, un director, dos masajistas, dos mecánicos y un par de auxiliares más. Si valgo, es conductor de bus, masajista, también algunas carreras, pues, médico, por si pasa algo. Y, bueno, un poco más. Ya, un poco más, sí, eso es. Pero, ¿cuántos mecánicos lleváis, digamos, por ciclista? Es decir, si sois ocho corredores, ¿un solo mecánico es suficiente o lleváis a dos? No, si somos ocho, pues, hasta tres. Hasta tres hemos solido llevar. Hasta tres mecánicos, muy bien. ¿Y masajistas, también dos o tres? Sí, eso es. Dos o tres. Cada masajista, pues, más o menos toca... Un masajista por cada dos personas. Así que, por eso. Muy bien. Genial. Pues, Josu, si te parece, pasamos a la segunda parte de la entrevista, la que te comentaba anteriormente, que es un mini cuestionario rápido de respuestas, sin pensárselo mucho, ahí para que pueda responder rápido. No sin antes pedir a la gente que el que quiera hacer alguna pregunta a Josu o a mí o a quien sea, pues, que la pueda hacer a través del chat, como han ido surgiendo, y estaremos encantados de que las podáis hacer. Sin más de la acción, empezamos. ¿Estás preparado o qué? Sí, sí. Dale, dale. Pues, carga la escopeta que disparamos. ¿Van Aert o Van Der Poel? Van Aert. Van Aert, muy bien. ¿Ganar Rubé o ganar Flandes? Ganar Rubé. Ganar Rubé. Corriste una Rubé, ¿no?, con la selección, o no? Sí, corrí una Paris-Rubé en juveniles. Obviamente no es lo mismo, pero bueno, ya fue igual de dura para mí, sí. ¿La experiencia que te hagan? Muy bonita, muy bonita. Corríamos justo antes que lo hacían los profesionales y cuando eres juvenil, pues, es muy bonito conocer sobre todo lo que es correr en pavé, ¿no? Que es algo que no lo hacemos habitualmente aquí en España, por lo menos, y una carrera muy distinta y muy bonita, al igual de dura. ¿Te mueves bien también en ese tipo de carreras, en una Rubé, en carreras adoquinadas, en formato tipo clásico? No, no me veo capazito como para algún día disputar una carrera de esas. Creo que no me atraen, ni tampoco, no mucho emocionalmente. Y por mis características, no me veo ahora mismo como para, en el futuro, disputar una carrera de ese tipo. Vamos, que no entra dentro de tus prioridades y objetivos. No. ¿Eres más de entrenar solo o entrenar acompañado? Solo, siempre. ¿Solo? ¿Siempre solo? Siempre solo es algo que es como más disfruto este deporte, ¿no? Me gusta la soledad, me gusta estar solo. Disfruto mucho, obviamente, también me gusta socializar, estar con los amigos. Pero a la hora de entrenar, si tengo la opción de salir solo, salgo solo. Es como más disfruto y cuándo mejor puedo entrenar y cuándo mejor me encuentro. Muy bien. Con sus amigos con el coche por detrás, Leo, por aquí. Que tus amigos van por detrás con el coche, dicen eso. Por el chat. Sí. Algo de abierto, ¿no? Sí, no. Sí. Días. Hay días que sí. Que te acompañen, muy bien. Veo por aquí que también se han conectado Igor Arrieta, Juliana Mezqueta, compañeros tuyos de pelotón. O sea, que encantado de que estén por aquí también. Les mandamos un saludo. ¿Tu primera bicicleta de carretera? No me acuerdo qué marca era. Era una bicicleta roja, eran tres hierros con los cambios en el cuadro y no sé, creo que era una racesa, pero no estoy seguro de ello. No la conservas, ¿no? No, 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 no. Era una bicicleta que nos dejaba el club para los que empezábamos y sinceramente ahora mismo no sé ni dónde está. Muy bien. Te preguntaba también, ¿tu primera victoria como ciclista, en la categoría que sea? Guau. Pues hay más pillado. Creo que en la categoría de Alevines, pero sinceramente no recuerdo dónde fue. No sé. Josu, eso es porque has ganado demasiado. Si hubieras ganado poco te acordarías. No lo sé, igual era porque era muy pequeño. No recuerdo ese día, no sé por qué. No lo tengo en mente. Sí que recuerdo otro tipo de carreras, por ejemplo. Pero la primera, creo que fue en Alevines o por esas edades. Sería muy pequeño. Claro, en Alevines, ¿qué edad tienes? Es muy pequeño, ¿no? Sí, rondando los 10 años, por ahí. Claro, claro. 10 años, muy bien. Eso a lo mejor sí que te acuerdas, porque eso siempre se acuerda uno. Bueno, ¿tu mejor día encima de la bicicleta? Mi mejor día encima de la bici. Sea como profesional o como amateur, esto no importa. Yo creo que hay muchos días buenos. Quedarme con uno, pues, uno de los más recientes, pues, la victoria en la Vuelta a Zamora, en la etapa reina. Creo que fue muy bien. Muy bien. Nos preguntaban también por aquí, por el chat, si te acuerdas de aquella dedicatoria en los Juegos Deportivos de Navarra. Sí, 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 me acuerdo y lo recuerdo con mucho cariño y un recuerdo muy bonito. Muy bien. Eso ya no sé de qué va. Es el tema entre vosotros, pero bien. Divertido, ¿no? Supongo. Sí, no, es una carrera que dediqué a mis amigos. Y una carrera que también la recuerdo, pues, muy bonita y con un gran cariño y especial, sí. Muy bien, genial. Has tenido días buenos, habrás tenido también días malos. ¿Tu peor día encima de la bicicleta? Buah, pues, muchos. Yo creo que me quedo ahora mismo con la carrera que mencionábamos antes, la Paris Rube juvenil. Fue una carrera, fue bonita, pero fue muy dura. Y es una carrera en la que sufrí, pero terriblemente para terminarla. Ajá, muy bien. ¿Eres más de café y tostada o de geles y barritas durante el entreno? Más de geles y barritas, sí. Soy más de geles y barritas. Muy bien. Sí, no me gusta parar mucho. No tengo el hábito de parar mucho. Muy bien. No sé, siempre de geles y barritas, sí. ¿Entrena solo y vas con geles y barritas? Vamos, que muy sociable, encima de la bicicleta no eres, ¿no? Encima de la bici no me gusta parar. Me gusta alear, ir a mi bola y hacer el mejor entreno posible. Muy bien. Vamos, que vas a la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Me gusta ir con un plan, con un entrenamiento, con un objetivo y ya está. Y yo creo que es lo que me motiva cada día y con lo que disfruto. Sí que hay días de soltar, pues, que paras un café o me como una tostada, un pincho o lo que sea. Pero la mayoría de los días, pues, son días con un objetivo marcado y es como personalmente más disfruto. ¿Cuántas horas de carga puedes llegar a, digamos, no asimilar, sino asumir durante una semana de volumen? Más o menos. Sí, en torno a 30 horas, sí. 30 horas de bicicleta. Esto es una salvajada, ¿eh? Es casi una jornada completa esto. Sí, es duro. Y no solo es eso. Luego es también llegar a casa y nosotros casi casi no paramos, no paramos de entrenar. Siempre hay algo que hacer. Y nada, siempre que hay un pequeño tiempo libre, lo dedicamos ya sea para trabajar otro tipo de ejercicios también. Muy bien. La mejor hora del día para salir a entrenar, ¿cuál es para ti la mejor hora del día? Las 12. Las 12. No eres de madrugar, ¿no? No, 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 por la mañana no me siento bien. Edito, o sea, mi reloj biológico va un poco más lento, ¿no? Y creo que lo he entendido ya, he entendido, o sea, me conozco como soy y me cuesta, pues, ir despertándome, pues, por las mañanas. Edito mi tiempo y la mejor hora, la hora de carrera a las 12 es perfecta. Muy bien. Aymay Tur nos pregunta también por aquí, ¿qué es esto de entrenar con lluvia? ¿Cómo llevas esto de entrenar bajo la lluvia? Bien, 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 hoy en día no pasamos tanto debajo de la lluvia, pero sí que en categorías superiores, pues, sí que pasábamos más debajo de la lluvia porque no era tan habitual el hecho de hacer entrenamientos en rodillo, no había las plataformas que hay hoy en día. Y sí, todos los días que sales con lluvia, pues, es como una aventura, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Muy bien. ¿Tienes algún tipo de manía, superstición, ritual, alguna cosita así antes de salir siempre a entrenar o a competir? ¿Alguna manía? Antes de salir a entrenar. No sé, creo que no tengo así una manía clara que lo haga por simplemente esa manía. Creo que todo lo que hago antes de salir a entrenar tiene un sentido. Y alguien que ahí nos ponemos un poquito más, dicen por aquí, lo echarte con agua fría. Sí, es algo que lo pongo en rutina por ese hecho, porque si no me cuesta bastante despertar y es algo que sinceramente parece una locura, ¿no? Pero no, pero no, es lo que mejor me va, me despierto y con una ducha fría estoy preparado para lo que venga en el día y para entrenar a tope. Creo que es algo incómodo al cuerpo entrar en la ducha fría y eso creo que también tiene ciertas mejoras el hecho de empezar así el día. Esto es bastante curioso, bastante llamativo, ¿no? El hecho de que te metes en la ducha antes de salir a entrenar y con agua fría. Esto muy... Me despierto y me meto en agua fría. Sí, me mucho con agua fría a las mañanas para el hecho de empezar el día con energía y despertarme al minuto. Antes me podría tomar no sé cuántas tazas de café y no hay nada mejor para despertar que una ducha de agua fría que se me pone mal para lo que venga. No, los pelos de punta se te tienen que poner, ¿eh? Porque en invierno para meterse a la ducha en agua fría hay que tenerlos bien puestos, eso sí. Sí, pero luego es verdad que luego salimos, si tenemos que salir a la calle, luego el tiempo que hace afuera tampoco te parece tan grave, ¿no? Tan frío. Bueno, al principio sí que es más incómodo, pero bueno, luego ya una vez que lo coges como hábito creo que no tiene nada complicado ni nada. Yo no lo veo como ninguna locura. Muy bien. Cada uno con lo suyo. Nos ponemos un poquito más sentimentales ya en la parte final de la entrevista. ¿A quién consideras como alguien fundamental en tu carrera deportiva? ¿En mi carrera deportiva? Alguien crucial, alguien que digas, esta persona me ha ayudado muchísimo, ya sé que habrán sido varias personas, pero alguien que digas, ostras, con esa persona pues di un salto de calidad o realmente me ha ayudado muchísimo. Pues yo creo que con la familia no, creo que entre todos nos apoyamos. Los que siempre están ahí, los que me apoyan y los que en momentos malos y buenos te recomiendan, te apoyan y todo eso. Y sobre todo también el hecho de tener un hermano ciclista pues también es algo que me apoya mucho porque tiene una perspectiva completamente distinta a la mía. Y el hecho de entre los dos pues opinar cosas diferentes creo que es algo muy positivo. Mira, por aquí justamente nos decían que hablaras de tu hermano que corre en el filial del Caja. O sea, que tenéis toda la familia metida en Caja Rural. Los ahorros no los sé, pero lo que son los hijos los tenéis, están metidos en Caja Rural. ¿Qué es de tu hermano? ¿Qué es de tu hermano? ¿A punta maneras o no? Sí, yo creo que a punta maneras cada uno llega, o sea, hasta cada uno tiene un techo, ¿no? Yo creo que si trabaja bien e intenta tratar de mejorar y se sacrifica, ¿no? Pues creo que Caja Rural está hasta donde quiera. Eso dependerá de él. Pero bueno, yo creo que viene bien. No me gusta compararme con mi hermano y cada uno lleva su camino, hace su trabajo, entrena como mejor cree. Y luego ya pues se trata de disfrutar y ya está. Pero sí que ahora estando los dos en el Caja, ¿no? En el filial y yo en el profesional, pues le puedo, sobre todo yo a él le puedo recomendar, le puedo hacer cosas que me hayan pasado a mí y para que tenga el camino un poco más fácil. Vale, pues vamos ya con la última pregunta, que es que me gustaría saber qué le dirías al Yosu de hace 10 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos les darías? Pues que todo es más simple de lo que realmente uno cree. Que al final basarte en los fundamentales, ¿no? No basta mucha energía en los pequeños detalles que al final no... A mí personalmente me volvían loco, ¿no? Me he obsesionado con cualquier pequeña cosa, ¿no? Y al final todo es mucho más simple. Y al final se trata de disfrutar, de entrenar, de saber lo que te hace feliz cada día. Y una vez que entiendes eso, pues empezar cada día como uno quiere. Y eso, estar tranquilo y que todo es mucho más simple de lo que uno cree. El trabajo duro vence al talento, ¿no? Como dicen normalmente, que trabajando duro se llega a buen puerto. Sí, pero en todo, al final nosotros tenemos unas cartas, ¿no? Ya sean mejores o peores, cada uno elige cómo jugarlas. Y nada, sí que es verdad que físicamente puedes ser mejor fisiológicamente. Pero bueno, que si no te esfuerzas y no intentas mejorar, ya sea en lo que hagas, ya sea andando en bici o en tu trabajo de día a día, si no intentas evolucionar y progresar y dar un paso más, creo que no hay recompensa. Muy bien, Josu. Pues hasta aquí la entrevista. No sé si alguien tiene algún comentario, pero por mi parte, muy agradecido que hayas estado aquí. Ha sido un auténtico placer. Y lo que decías, ¿no tienes calendario todavía inminente, no? La próxima carrera todavía no la sabes. Sí, corro el 13 de marzo en la Clásica Rávida en Portugal. Bueno, en cualquier caso, mucha suerte ahí, mucha suerte en todo lo que resta de temporada y en lo que te depare la vida. Eso es, muchas gracias, igualmente. Un placer. A ti, un placer. Agur, chao.